En este video, les mostraré dos métodos para agregar música a una historia de Instagram. Esta es la mejor manera, muchachos. Les mostraré, como dije, los dos mejores métodos para agregar música a su historia de Instagram fácilmente. Todo lo que tienen que hacer es ir a su Instagram, como pueden ver aquí, y luego hacer clic en este signo más en la parte superior derecha. Bien, después de hacer clic en su foto de perfil en la parte inferior derecha, deben hacer clic en este botón más en la parte superior derecha. Ahora, después de eso, muchachos, deben hacer clic en la historia. Ahora, lo que deben hacer, muchachos, es seleccionar la imagen o el video al que desean agregar música. Entonces, voy a seleccionar, por ejemplo, esta imagen, voy a agregarle música a esta imagen. Bien, entonces, lo que deben hacer, muchachos, es hacer clic en esta carita feliz en la parte superior derecha, esta calcomanía aquí, esta carita feliz aquí. Hagan clic en el y, después de hacer clic en él, hagan clic en buscar aquí, donde dice buscar. Sí, después de hacer clic en buscar, quieren buscar música. Y esta es la etiqueta que vamos a usar, hagan clic en música aquí. Después de hacer clic en música, chicos, quieren seleccionar la música que quieren agregar. Si pueden encontrar la música que quieren en la lista, pueden hacer clic en buscar música en la parte superior. Ahora pueden buscar cualquier música. Por ejemplo, bueno es plan. Sí, después de agregar la música, voy a pausarla, por supuesto, debido a los derechos de autor en YouTube, como que no tengo permitido reproducir música de otras personas en YouTube. Así que hagan clic en listo en la parte superior derecha y luego hagan clic en la flecha para hacer clic lo más rápido posible. Debido a los derechos de autor, hagan clic en listo. Y luego hagan clic en esta flecha en la parte inferior derecha y luego hagan clic en compartir. Bien, hagan clic en compartir. Y luego, hagan clic en listo, bien. Sí, quieren hacer clic en compartir y luego en listo. Ahora, la segunda forma, que es realmente genial, es como si pudieran usar Spotify, es gratis, ¿de acuerdo? Y luego buscar la música. Por ejemplo, pueden hacer clic en buscar aquí en la parte inferior izquierda. Por supuesto, hagan clic en intentar buscar la música que quieran. Por ejemplo, esta. Ahora pueden compartirla en su historia de Instagram haciendo clic en los tres puntitos en la parte superior derecha y luego en compartir. Y luego aparecerá aquí su Instagram y harán clic en historias como pueden ver. Ahora, como pueden ver, deben hacer clic en esta flecha en la parte inferior derecha. Y así es exactamente como pueden agregar música a la historia de Instagram. Si este video los ayudó, denle un me gusta y suscríbanse. Avísenme en los comentarios si necesitan ayuda. Respondo a todos los comentarios. Así que denle un me gusta y los veo en el próximo video.